Tengan todos muy buenos días. En este domingo 2 de enero de 2022, la Iglesia celebra la fiesta de la Epifanía del Señor o la fiesta de los Reyes. Vamos a colocarnos en las manos de Dios y vamos a reflexionar el Evangelio de San Mateo, capítulo 2, versículos 1 y siguientes. Entonces, habiendo nacido Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo. Al enterarse el rey Herodes se sobresaltó y todo Jerusalén con él convocó a los sumos sacerdotes y a los escribas del país y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos contestaron en Belén de Judea, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judea, no eres mucho menos la última de las poblaciones de Judá, pues de ti saldrá un jefe que pastoreará a mi pueblo de Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles, vayan y averigüen cuidadosamente que hay del niño y cuando lo encuentren, avísenme para ir yo también a adorarlo. Ellos después de oír al rey, se pusieron en camino y de pronto su estrella, que habían visto salir, comenzó a guiarlos hasta que vino a posarse encima de donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría, entraron en la casa, vieron al niño con María, su madre, y cayendo de rodillas adoraron y después abrieron sus crofets ofreciendo regalos, oro, incienso y mirra. Y habiendo recibido en sueños un oráculo para no volver a Herodes, se marcharon por otro camino. Palabras del Señor. Muy queridos hermanos, hoy la Iglesia celebra la fiesta de la Epifania del Señor, es decir, la manifestación de Dios al mundo entero, como Él se da a conocer para todos a través de esos magos que representan.